Es importante tomarlo en cuenta para curar la diabetes, para evitar la diabetes, sino que es muy importante para que cada uno de nosotros nos metamos en la cabeza que si hacemos este tipo de cuidados a nuestra propia persona, a nuestra familia, nos va a arrebatuar en que no solamente la diabetes o la hipertensión, la obesidad, este tipo de problemas que más se afejan, no nada más eso nos va a dar la posibilidad de evitar, sino que es muy importante porque nos evita múltiples enfermedades. Sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, este tema es muy importante que tanto personas enfermas como personas sanas le dieran un poquito de atención y que también le dedicaran un poquito de tiempo en su vida personal. Entonces, este tema es para aquellas personas que realmente desean hacer cambios en su vida, porque normalmente vivimos a la ligera, consumimos los alimentos que nos venden, lo que encontramos más fácil y ese es nuestro error. No, consumimos alimentos que no deben de ser, que son alimentos tóxicos para nuestro organismo. Y que con el tiempo se van acumulando todas esas toxinas y el órgano más débil que tenga mayor tipo de problemas, alguna deficiencia en el páncreas, por ejemplo, hablando de radiantes, en el corazón o en las rodillas, en cualquier parte de nuestro cuerpo que haya alguna deficiencia, si se presentan estos factores como el hecho de consumir alimentos chatarra, pues vamos a tener problemas primero en el órgano que más esté afectado. Entonces, esa es la recomendación y es algo muy sencillo. O sea, no, todo el mundo sabemos cómo alimentarnos, sabemos qué tipo de alimentos nos hacen daño, cuáles consumir y cuáles no, pero desgraciadamente los alimentos más ricos son los más tóxicos y son precisamente los que contienen las azúcares y las grasas. Y esos son los alimentos que hasta nuestros hijos, nuestros bebés, estamos siempre dándoselos para tenerlos contentos. Y es el error más grande del mundo porque vamos a tener hijos muy enfermizos y a muy temprana edad. Entonces, pues creo que no, ya no viene más gente. El tema de hoy es la diabetes segura. Y mi nombre es el doctor Arturo González Hernández. Me titulé como médico general en la Universidad de Zacatecas, como cirujano general en la UNAM y como radiólogo también en la UNAM. Ya hemos hecho muchos otros cursos, pero pues estos ya no tienen importancia aquí. Sí, miren, pues buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes y pues espero que este tema les sea de mucha ayuda para ustedes y su familia. Vamos a platicarles de la diabetes y para mí pues es mucho, un gusto estar aquí con ustedes. Si se dan cuenta, no es, los temas de salud no son tan importantes para el ser humano. Son más importantes, por ejemplo, una película, ir a clanguis, ir a cualquier otra cosa. Entonces, por ese tema me atrevo a decirles gracias por interactuar con gente inteligente como ustedes que desean realizar cambios en su vida. que no solamente es un ratito de estar escuchando ahí a un bote parado, sino que hay que tratar de buscar el principal mensaje, el mensaje que les pueda quedar a apoyo de su propio desarrollo, de su propia vida. Entonces, la diabetes, pues como vemos, es una enfermedad que a nivel mundial está en el segundo lugar de frecuencia y aquí en México está en el segundo lugar de frecuencia 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 de frecuencia. Entonces, anteriormente, anteriormente México era un sano, México tenía las personas más sanas, duraban muchísimos años, no sé si alguno, veo que es pura gente joven, si se acuerdan de sus padres, de sus abuelos, ellos duraban 70, 80 años y nunca se enfermaban, llegaban a enfermarse de algunas otras patologías que no se podían evitar, pero que estuvieran enfermizos y que anduvieran constantemente con enfermedades y eso, pues no era así. Y las fechas de hoy, desde los niños pequeñitos hasta los adultos, todos por parejo, constantemente están en proceso de enfermedad. Y esto es secundario a que nuestro sistema inmunológico es el culpable de que se presenten las enfermedades a cualquier edad, ¿sí? Entonces, el trabajo del ser humano debe de ser cuidar nuestro sistema inmunológico. Para llegar a este punto, yo como médico le sufrí mucho porque a los 9 años, bueno, les voy a contar primero una pequeña historia para que lo entiendan, a los 9 años, yo iba por allí en un camino y algunas personas pasaron y se burlaron de mí, iba por un toro, y se burlaron de mí y yo me sentí muy mal. Y eso hizo que yo intentara hacer cosas nuevas, algo para que las personas vieran que era diferente o que no pudieran lastimarme emocionalmente. Y pues anduve, yo creo, muy metido en eso, no sé cómo estuvo, pero el caso es que llegó a mi mente que tenía que ser médico y tenía que curar a las personas. Pero fíjense la palabra, curar, no atender, ¿sí? Entonces, pues, cuando ya fui, salí del sexto año, le digo a mis padres, me voy a estudiar medicina. Y mi padre, pues era muy, muy tajante, y me dice, esa camioneta y esa bodega son suyas, póngase a trabajar, y ya no les digo lo demás, este, y le dije, no, yo quiero ser médico y voy a ser médico. Bueno, pues no les hago larga esta historia. Y lo que pasó, pues que con los años llegué a ser médico, pero me doy cuenta que en la universidad, pues nos enseñan, bueno, aprendí yo nada más, y para que no echarle culpa a los sistemas educativos, este, atender y dar tratamientos nada más sobre los síntomas de cada enfermedad. Y eso, pues así están los sistemas a nivel mundial, no es exclusivo de nuestra universidad de Zacatecas. La universidad de Zacatecas era del primer lugar en ese tiempo a nivel nacional, nacional, y nada más eso aprendí. Y curábamos las enfermedades, buscábamos etiologías, patologías, todo lo que ustedes deben de imaginarse, pero el problema de raíz no lo veíamos, o no lo buscábamos, o no nos enseñaron a buscar el problema de raíz. Y el problema de raíz, pues, era la base por lo que las enfermedades regresaban. En el momento les daba tratamiento, se curaban, sí, pero con el tiempo volvían a regresar esos padecimientos, esas enfermedades. Entonces, aquí lo que tenemos es de que el ser humano tiene un ejército, un sistema protector, y ese sistema protector fue, es el que cuando se presenta la enfermedad, del tipo que sea, es alterado. Y eso es lo que me di cuenta, pero por mucho tiempo después, buscándole y todo, y pues nada, y hasta que veía que su sistema inmunológico estaban alterados, es cuando realmente decía, bueno, y aquí es cuando siempre hay enfermedad. Y cuando es cuando no se presenta, pues cuando está el sistema inmunológico muy bien, y aunque lleguen bacterias, lleguen virus, lleguen parásitos, lo que sea, ahí el organismo permanece estable, no lo lastima la patología que está ahí puesta para lesionarlo. Y este, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es entender, cómo se protege ese sistema inmunológico para que no resulte estar lesionado, para que no resulte, este, que esté deficiente, ¿sí? Entonces, nuestro sistema inmunológico, lo principal, me doy cuenta que yo leía muchos artículos, leía el libro, leía todo, pero las investigaciones siempre apuntaban, ah, bueno, pues es el doctor buscando que el virus tal o la bacteria tal está, lesionó, se apoderó de ese cuerpo y fue haciendo que el sistema inmunológico disminuyera su capacidad. Y no es así. Primero es el sistema inmunológico es el que llega a estar deficiente por la mala alimentación, porque para que el sistema inmunológico bajen sus defensas, es primeramente la alimentación es la que hace que ese sistema inmunológico bajen sus capacidades. Y yo decía, bueno, pero todo el mundo come de esta manera, come así, así y todo, pero ya me voy dando cuenta que las personas que tenían un cierto hábito de tipo de alimento es en las que más se protegía su sistema inmunológico. Y por allí me fui metiendo y todo, hasta que me doy cuenta que sí, pero no nada más el sistema inmunológico se protege con la alimentación, sino que tiene que tener, y al final de mucho tiempo me doy cuenta que son cuatro factores importantes, hay muchos más, pero cuatro los más importantes que hacen que nuestro sistema inmunológico se permanezca estable, bien equilibrado. Y esos factores vienen siendo la alimentación, tenemos que hacer ejercicio, ahorita les explico el porqué de cada cosa, tenemos que aprender a respirar. Ustedes dicen, pues todos respiramos, pues sí, pero no respiramos bien. Entonces, aquí les encargo, me han dicho pacientes o personas, tú dices que tenemos que saber respirar, yo sé respirar, les hago que respiren, no sabes respirar, la respiración debe ser de esta manera, y ellos hasta ese momento se dan cuenta que toda la vida han estado respirando mal. El otro factor es que tenemos que tener nuestro estado emocional equilibrado. Si una persona está siempre enojada, triste, con rencores, con odio, con cosas de esas, esa persona siempre va a estar con sufrimiento de todo, a todo el mundo le cae en gordo, todo el mundo no vale nada para él, y hay X cosas, ¿no? Entonces, esa persona está produciendo hormonas que le aumentan la enfermedad, que producen enfermedad, ¿sí? Y aparte de eso, hace que el desequilibrio del sistema inmunológico no sea tan agradable, ¿verdad? Que sea un desequilibrio y todo desordenado y todo, y que cualquier órgano del cuerpo pueda presentar enfermedad, nada más porque se presentó dos, tres virus, y aunque sea poquita la cantidad, que no sea una dosis tan suficiente, eso va a hacer que se presente enfermedad, ¿sí? Ahí, disculpen. Sí, entonces, por este lado, tenemos esos cuatro factores, y para que entiendan ahora, bueno, la alimentación, todo el mundo come, todo el mundo hace tres, cuatro comidas, ¿sí? Sí, díganme de ustedes que están aquí, ¿quién come puras verduras? Nadie. ¿Quién come pura carne diario? ¿Tampoco? ¿Dos veces por semana? Mire, la intoxicación de nuestro cuerpo se da porque consumimos alimentos ácidos. Los alimentos ácidos nos producen un metabolismo más pesado, se requiere mayor proceso, se requiere mayor tiempo, hay fermentación dentro de nuestro intestino de todos esos alimentos, y eso produce una mayor absorción de todas las toxinas que se producen en el metabolismo, y esas toxinas van a andar circulando en todo el sistema sanguíneo, ¿sí? Entonces, los alimentos ácidos vienen siendo todos los alimentos chatarra, desde luego, las carnes, los alimentos envasados, los azúcares, los azúcares, las grasas, esto son alimentos que son muy tóxicos, ¿sí? Son muy tóxicos. Todo debe de ser con medida. Desgraciadamente, en esto, la mayoría de las personas basamos nuestra alimentación y la de nuestros hijos en alimentos dulces, alimentos grasosos. La mayoría de las personas en la calle andan, este... Ah, yo como acá, y lógico que se le antoja a uno porque hasta huele rico, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, sí son los alimentos más tóxicos. Los alimentos alcalinos son todos aquellos alimentos naturales frescos, oiganlo bien frescos. No deben de estar maltratados, no deben de estar refrigerados, y sobre todo, que esos alimentos, de preferencia, si todavía le ponemos más atención al problema, que veamos de que esos alimentos sean más orgánicos. Orgánicos quiere decir que no le ponen fertilizante para producir la lechuga, el repollo, la cebolla, el cilantro, todos los productos que consumimos. Sería lo ideal. Sin embargo, ya no encontramos productos así. Aquí el detalle es de que, aún así, aunque están muy cargados de químicos todavía, nuestros alimentos alcalinos, nos producen una liberación de todas las toxinas. En su metabolismo producen muy pocas toxinas. Si producen toxinas, pues hay desecho, como cualquier combustible, al consumirse produce desecho. Pero esas toxinas son menos dañinas a nuestro organismo. Sí se debe de tener una cantidad de alimentos que sean ácidos, pero los alimentos ácidos debemos de buscarlos en los mismos alimentos naturales. Los alimentos naturales se conforman en alimentos ácidos, medio ácidos y alcalinos totalmente. Pero, aunque sean muy ácidos, son menos tóxicos que cualquier otro alimento. Por ejemplo, la azúcar en sí sola. Nos venden stevia, por ejemplo, que es azúcar, nos venden stevia, pero la stevia ya le ponen sacarosa. Y eso es lo peor, porque ese tipo de la sacarosa y todos esos compuestos que le ponen a las azúcares refinadas para que para no engordar, esos producen aspartán y que nos produce una lesión a nivel cerebral. Entonces, pues en ese aspecto debemos de tener un poco de cuidado. Buscar nuestros alimentos lo más alcalino posible y consumir la cantidad que es necesaria. O sea, no se debe de restringir uno en las cantidades, pero sí una comida ordenada y en una cantidad adecuada, que no exagerale, porque aunque sean vegetales, vegetales también engordas. Si consume muchos vegetales, también vas a engordar. Entonces, aguas con eso. No quiere decir que los vegetales son para hacer dietas, no. Y tampoco les estoy sugiriendo dietas. Debe ser una alimentación bien balanceada. Entre los mismos alimentos alcalinos, en mi libro, menciona la cantidad de calorías, cantidad de proteínas, cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas que produce, que proporciona cada uno de los elementos de las frutas, verduras, o los cereales. Y ahí debemos de hacer cálculos. Debemos de poner un poquito más atención a nuestra persona. No es nada más comer ahí al dentón. Le ponemos atención a una película, ¿por qué no ponerle atención a eso que es más importante? Somos más importantes nosotros que cualquier artista. Entonces, es lo que debemos de tener en la mente. Nuestros hijos, nuestra familia, son los más importantes. Nadie más. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Si ustedes llevan a cabo esta situación, estos cambios, les aseguro que nunca se enferman. ¿Sí? Yo tengo 62 años y yo nunca he tomado medicamentos. ¿Sí? Y sí, me enfermo de la garganta, me enfermo del gripe o algo así, pero un día o dos y ya sale. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que buscar la forma. Debemos de buscar la forma y no estamos, por ejemplo, yo aunque haga eso, también estoy dispuesto a sufrir diabetes, estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa. Si le exagero en algo, pues lógico que voy a caer a lo mismo. ¿Sí? Entonces, la diabetes no es otra cosa que la exageración de este tipo de los primeros alimentos que les comenté, los alimentos ácidos. Es una exageración en el consumo de esos alimentos en una forma constante. Eso hace que los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre suban. Eso se llama una hiperglucemia. ¿Sí? Las hiperglucemias constantes dentro de la sangre van a producir un desequilibrio en las funciones del páncreas porque altera su función. Hace que el páncreas trabaje demasiado para poder solventar esa cantidad de azúcar que hay dentro del sistema sanguíneo y eso va a hacer que el páncreas esté trabajando, trabajando, ahora le anexamos a eso que las hiperglucemias altas alteran la pared de los vasos sanguíneos, las va matando también por el azúcar, hace que se mueran las células del endotelio y eso hace que las paredes se hagan duras, se hagan rígidas, pierden la elasticidad y pierden la capacidad de distensión del vaso sanguíneo, se hacen duras. Eso condiciona a que el riego sanguíneo a determinado órgano, algunos más que a otros, pero llega menor cantidad de sangre, mucho menor cantidad de sangre y eso va a hacer que ese órgano pues sufra, sufra demasiado porque no le llega la cantidad de oxígeno. Ahí viene lo que les hablaba de que tenemos que saber respirar. ¿Por qué tenemos que saber respirar? Todas nuestras células deben de tener una cierta cantidad de oxígeno constante que es lo que los va a estar nutriendo aparte de los nutrientes que vienen en la comida. Y esto es necesario para que haya un intercambio de estos compuestos y pueda hacerse el metabolismo y pueda hacer la transformación de los alimentos en energía. ¿Estamos? Entonces todos los alimentos deben de transformarse en energía. Si no se transforman en energía o no se alcanzan a transformar porque aparte de comer mucho no respiro bien no hago ejercicio y si no hago ejercicio no gasto energía. Entonces las células no transforman ese alimento en energía y lo que sucede es que todas esas grasas en triglicéridos andan en la sangre y se produce un efecto un efecto bioquímico y químico que hace que los triglicéridos se deshagan se destruyan se dividan y se dividen en monoglicéridos y triglicéridos que son partículas más pequeñas de la grasa. Esas partículas más pequeñas de la grasa se van a ir a depositar en las células adiposas en el sistema adiposo que una persona delgadita esas células van a estar muy pequeñitas pues se les vayan depositando eso y esa célula tiene una capacidad de más de ocho veces el volumen normal del volumen original entonces crecen demasiado dependiendo la cantidad de ácidos grasos que vayan y se les depositen ahí eso sucede como una compensación para que quitar todos los tóxicos y la grasa los triglicéridos del sistema circulatorio es una defensa del organismo entonces cuando definitivamente ya el páncreas por la cantidad de glucosa que le llega está exageradamente trabajando y trabajando y trabajando le llegó menos sangre sufrió más y llega a tener un un agotamiento importante ese agotamiento importante va a ser que ya no ya no este produzca más insulina y en ese momento cuando ya no produce más insulina es porque es rebasada la resistencia de 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 la glucosa en el páncreas y y ahí ya es definitivamente una persona diabética y en ese momento tanto lesiones de las células pancreáticas que son de los islotes del de 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 páncreas este ahí van a estar este o subiendo se están muriendo ahí y y y a otros niveles por ejemplo en el sistema venoso arterial este las células endoteliales también están sufriendo demasiado y eso va a ser que va a ser que que se presente va a ser que se presente pues muerte de las células pancreáticas y y y en el páncreas pues lógico que que entre más más va a haber más más problemas mientras no resolvamos la 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 nivelación del de 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 lo que son los niveles de la glucosa y de los ácidos este grasos si la la azúcar cuando no se puede metabolizar se va y se deposita en los en los en los en el sistema adiposo también en forma de grasa aquí tenemos otro problema porque todo se va y se deposita en el sistema adiposo pero cuando cuando este las personas les dan y les dan este insulina les inyectan bastante insulina entonces hacen que se deshaga los ácidos los ácidos grasos en el páncreas estimula estimulando una una hormona que se llama este lipasa es una enzima esta y estimula a la lipasa y y que esta está unida a las a las proteínas que que a la vez están unidas a los tricicéridos de los ácidos grasos y y cuando esto se divide para ser metabolizados los va sacando del sistema del sistema adiposo los va sacando y cuando esto es tan exagerado la la lipasa se se acumula en la sangre y y es tan exagerado porque el páncreas deja de de producir de producir la insulina la insulina normalmente regula esa lipasa y y hace que que este que por ejemplo incluso médicos dan la lipasa para hacer que baje de peso una persona pero el problema es de que se produce se produce mucho tóxico y cuando esa lipasa es liberada en grandes cantidades porque ya no ya no tiene el efecto deseado esto es en poquitas cantidades todos manejamos lipasa pero en poquitas cantidades cuando eso es una exageración que anda en la sangre entonces el páncreas va a sufrir demasiado y le va a producir aboptosis que es muerte celular entonces es una intoxicación de la lipasa pero le produce muerte al páncreas y ahí está todavía peor el problema aumenta el problema y ya cuando se quieren dar tratamientos o hacer que el páncreas funcione es lógico que no va a ser posible porque ya el páncreas ya se murió ya no funciona ya no hay células que tengan la posibilidad de estar recuperando o regenerándose porque hay cuando estos cambios que les menciono con la alimentación con el ejercicio con la respiración y con el cambio mental se puede pero cuando las células todavía están vivas cuando las células todavía son diables pero ya cuando definitivamente hay gente que quiere ir al médico a que lo curen cuando ya no tienen ni siquiera órganos sanos ya no es posible ¿sí? entonces pues aquí el cambio es ese de que las nuestro páncreas le llegan problemas de diferentes lados de diferentes puntos de vista tenemos tenemos que trabajar en ese plan para que protegerlo tanto de la alimentación hacer que haga ejercicio para que ayudemos a consumir mayor energía y esa azúcar excedente se consuma y no la dejemos que ande circulando en nuestra sangre la respiración es importante porque si está subiendo el páncreas hacemos que venta mucho oxígeno a todos los niveles a todos los órganos y nuestro páncreas va a estar este pues más como no trabajando a gusto ¿verdad? esa es la la idea hacer que nuestros órganos trabajen sin forzarse hay 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 este dos 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 cosas que protegen las el páncreas que una de ellas es es la la este las las ¿cómo se llaman? la una una hormona que se llama la adipocitocina la adipocitocina es mientras mientras todo está alterado en un diabético en un obeso ahí están alterados desde las este las 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 los ácidos grasos está alterado las las proteínas están enteras todo todo se altera cuando estamos obesos y que se está tratando de resolver el problema mientras que está alterado todo eso la adipocitocina la leptina y la resistina están alterados en la obesidad pero la adipocitocina baja quiere decir que baja porque no estimula ya ya no hay forma de estimular este alpáncreas para que produzca más insulina y siga contrarrestando la 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 aumento el aumento porque se va a seguir acumulando grasas si la alimentación sigue en la misma forma y se van a seguir acumulando grasas la adipocitocina va a proteger a nuestro organismo cuando está en niveles normales en niveles normales es cuando nosotros estamos en buenas condiciones y el páncreas está protegido porque esa hormonal lo protege el sistema venoso el sistema arterial de evitar de que problemas cardíacos problemas de aterosclerosis va a evitar la misma diabetes porque hace que el páncreas funcione adecuadamente y de esta forma protege a nuestro organismo las citocinas de la misma manera citocinas deleterias protegen el sistema circulatorio y hacen que el páncreas funcione en forma adecuada y que la producción de la insulina se dé en forma natural entonces esas son las formas como se protegen y como les decía la hay hay que tener mucho cuidado hay veces que se les indican este tipo de medicamento en un obeso o en un diabético y hagan de cuenta que con eso pueden ser diabéticos realmente lesionan el páncreas es muy apoptósica mata las células del páncreas entonces eso yo digo debe de estar prohibido utilizarse en un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 totalmente porque lesiona totalmente las células así entonces pues ahora sí No, pues aquí con esto necesito no meterle tanto en la forma como es el sistema de fisiopatología del páncreas y de todo eso para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla y la manera más sencilla que quisiera que entendieran que eso si no olvidaran sería pues que debemos de alimentarnos en una forma más correcta el ejercicio lo debemos de hacer porque cada vez que nosotros sometemos a nuestro organismo a un ejercicio todas las células todas las células de nuestro cuerpo hasta las que aparentemente no se mueven están en trabajo unas están haciendo la energía que deben de gastar las células de los músculos y otras están utilizando esa energía ellas se están gastando están consumiendo la están consumiendo lo que es la la están consumiendo la energía o la glucosa sobrante la que consumimos de más en nuestros alimentos por eso es importante que hay gente que pues no consume mucho alimento pero si a veces un poquito de más pues con el ejercicio es más que suficiente y y eso hace que que nuestras células musculares estén activas que que tengan buena condición y que estén gastando la energía que que se está consumiendo de más y y por el otro lado como ya les decía nuestra forma de respirar es muy importante les voy a mencionar más o menos un panorama de cómo este respira la mayoría de las personas un 96% respira en forma superficial nada más utilizamos la caja torácica así nada más muy apenas este metemos oxígeno una persona de estas este ahora con el COVID les ha ido muy mal pero para decirles más más claro cuando una persona de estas por alguna razón la someten a que no pueda respirar la obligan a no respirar por alguna razón le pones una bolsa en la cabeza y le cierras y lo más que puede durar son tres minutos para que pueda haber lesiones cerebrales irreversibles sin embargo una persona que sabe respirar que respira con una tiene una respiración abdominal o diafragmática que utiliza para respirar avienta la panza para para el rete estamos respirando y estamos avientando la panza para el rete y no nada más movemos aquí el tórax completamente ahí se mete la cantidad suficiente la cantidad suficiente de oxígeno de aire la metemos y eso hacemos que llegue mayor cantidad de oxígeno a todas nuestras células a nuestras células cerebrales y eso esas personas tienen la capacidad de aguantar hasta cinco minutos dos minutos más casi lo doble que las primeras que todos nosotros entonces eso es una cosa muy importante que debemos entender porque la mayoría de nuestras células se nutren del oxígeno hay células de nuestro organismo que por alguna razón disminuyó la irrigación a ese nivel o pasó algo no sé pero pasó algo y que les llega menor cantidad de oxígeno a ese órgano y les va a presentar o a una zona le va a presentar alguna célula por ahí que estaba alterada esa célula se va a transformar en cáncer o se muere normalmente si se muere pues mejor pero si se transforma en cáncer es porque se hace una célula anaeróbica se hace una célula anaeróbica que sigue viviendo a pesar de ya no llegarle oxígeno ya no lo requiere entonces esa célula sigue viviendo y se va a reproducir y se reproduce y ya es una célula no normal ni adecuada para ese organismo es un cáncer es por eso que que debemos también de aprender este sistema es muy importante y eso nunca he sabido que le hagan caso no le hacen caso ni al ejercicio ni al sistema respiratorio y mucho menos al a tener un equilibrio emocional todo el mundo me sale con que yo estoy bien ni que estuviera loco y la verdad no hay una persona que no necesitemos de que nos den un ajuste en esas válvulas del equilibrio emocional si si entonces ya me están cortando estos son entonces este pues si necesitamos necesitamos este eh tener en cuenta estos estos factores si y y pues ya ya saben esos cuatro factores son los importantes buena alimentación alimentación alcalina ejercicio físico constante y bien controladito nada de hacer ejercicio lo tonto porque se pueden lastimar aprender a respirar correctamente y y este y un equilibrio emocional eh pueden decir pues eso es tan sencillo y no creo que sea tan adecuado como para eso pues es lo que determina es lo que determina que nuestro sistema inmunológico tenga buenas condiciones es un ejercicio para nuestro sistema inmunológico si entonces pues miren pues ahí traté de darles ahí nomás una embarradita de lo que viene en el libro eh la diabetes se cura pero pues si tienen alguna duda este pueden preguntar con confianza y ya les contestaremos algún comentario también o sea no me gustó porque usted está muy sabrón o lo que sea pero ustedes pueden comentarlo si o sea tengan confianza y pregunten alguna duda o algo si se dan cuenta aquí no les estoy hablando de medicamentos eh en en mi libro en la diabetes se cura número 2 es donde vienen medicamentos vienen vienen este eh procedimientos 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 para el diabético procedimientos para para este que haya un una recuperación rápida y adecuada pero este eso es en el libro número 2 este este mensaje es para el libro número 1 de la diabetes se cura y yo creo que para ustedes es el más importante porque recuerden necesitamos no enfermarnos no 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 venir a a buscar quien nos cure si necesitamos aprender a no enfermarnos eso es lo que tenemos que entender si porque ya de de presentarse la enfermedad pues ahí ya pues hay muchos médicos que pueden llegar y que miren pues cada quien tiene su método y su forma pero este pues ahí ya no hay vuelta ya está el problema encima y ya hay lesiones ya hay todo la diabetes si se dieron cuenta les comenté desde el principio que se empieza la alteración de la de la de la alteración de la glucosa empiezan las lesiones celulares que son imperceptibles al principio porque son pues son millones de células las que tenemos y para que ya se presente un cuadro clínico es porque ya se lesionaron muchísimas salinas si entonces no esperen a tener problemas para hacer cambios y pues felicidades a los que lleguen a hacer cambios si y pues muchas gracias por mi parte debe de establecer este su mentalidad como debe de manejar todos sus emociones los cambios de pensamiento y y qué es lo que nos beneficia tener pensamientos controlados eso es lo que lo que habla este libro es pues más o menos de lo mismo que les dije ahorita con enfocado a la diabetes ¿verdad? habla de de cómo qué tipo de alimentos son los más adecuados con tu pues si alguien quiere un libro de estos pues ahí lo que van a ver estos muchachos ¿sí? y el libro de de la diabetes secular pues ese lo pueden comprar en Amazon en la librería pues la más grande del mundo y ese se lo mandan inmediatamente a su celular y en pocos días va a estar ya en tapa blanca se los puede mandar en físico igual ¿sí? y también es a domicilio lo mandan a domicilio ¿sí? muchas gracias gracias aplausos Gracias.